A mi querida Luján se me viene a la mente un caso que estremeció a la opinión pública española. Un caso además demasiado reciente. Un caso acontecido entre los años 1955 y 1959. Un fin trágico. El famoso caso de la envenenadora de Valencia. Y tanto conmovió la opinión pública española que incluso traspasó nuestras fronteras. Este caso fue tan espectacular, fue tan difundido, que en la mismísima Argentina se creó un culebrón. Un culebrón radiofónico que llevaba por título La Galleguita de Cara Sucia. Así es como lo denominaron los argentinos. Lo cierto es que la noticia recorrió el mundo. Claro, me refiero al caso de la envenenadora de Valencia. Al caso de Pilar Prades. Pilar Prades era una empleada de hogar. Sí, limpiaba y además con mucha eficacia. Era una jovencita siempre muy dispuesta, muy cariñosa y muy leal con aquellos que la pagaban. Pilar nació en Bessis, en Castellón, en 1928. Y pronto se trasladó, ya adolescente, se trasladó a Valencia. En Valencia iba a trabajar como entidad de hogar. Tenía que buscar una buena casa, un buen acomodo y hacer que lo encontró. Avanzando en el tiempo nos encontramos en el año de 1955. La familia Villanova-Pascual. Famosos charcuteros, bien aposentados, con un espléndido negocio, incluso dedicados a la exportación de sus productos. Enrique Villanova era un floreciente empresario. La charcutería le daba pingües beneficios. Su mujer, Adela, era complaciente. Era una mujer hermosa. Era una mujer, además, muy aferrada a la religión. Y de aspecto volancible. De carácter dócil. Enrique y Adela vivían felices. Hasta que llegó Pilar. Enrique y Adela trabajaban juntos. Y por motivo de su trabajo pasaban muchísimas horas fuera del hogar. Fuera de casa. Esto propició que Pilar, Pilar Prades, se fuera haciendo poco a poco con el mando de la situación. A Pilar le gustaba controlarlo todo. Le gustaba imaginar, le gustaba soñar que gobernaba la casa. Que la casa era su imperio. Todo su patrimonio estaba en aquel hogar. Solo un pequeño detalle se presentaba como inconveniente. Y es que, sí, en sus sueños podía poseer aquello. Pero la realidad no era como ella la imaginaba. Pilar, en principio, era muy disciplinada. Muy obediente. Lo hacía todo, además, con actitud. Con actitud positiva. Pero poco a poco Pilar fue pensando, ¿por qué no ocupar yo este sitio? ¿Por qué no hacerme dueña de todo esto? ¿Quién me lo impide? De inmediato, tras formularse esa pregunta, un hombre apareció en su mente. La señora. Adela. Adela es el obstáculo que me impide ser la dueña de esta casa. Ser la mujer de don Enrique. Sí. Adela se ha puesto en medio de mi futuro. Impide que mi vida progrese. ¿Acaso me voy a convertir en una simple y humilde chacha y voy a ser eso toda mi vida? No. Doña Adela tendrá que desaparecer. Y rápidamente Pilar empezó a preparar un plan. Y en ese plan apareció un protagonista. Un protagonista, además, con nombre propio. Diluvión. Sí. Así se llamaba el producto. Diluvión. En la botella que contenía ese líquido tremendo, se podía ver una calavera, dos tibias cruzadas, y un mensaje muy claro. Destinado a matar hormigas. El producto contenía fuertes dosis de arsénico. ¿Os acordáis de la película Arsénico por compasión? Bueno, pues aquí casi podemos decir arsénico por otra cosa. Arsénico pensando en la ocupación, en la ocupación del nicho que iba a dejar Doña Adela. 11 de mayo de 1955. Doña Adela siente que su cuerpo no está bien. Se siente indispuesta, tremendamente indispuesta. Numerosos vómitos la acompañan durante algunas horas. Un debilitamiento generalizado. Las piernas la flaquean. Tiene que ir a la cama. Está muy mal. Enrique Vilanova no sabe qué le ha podido ocurrir a su mujer. Rápidamente llama a un médico de su confianza. Pero el médico no sabe determinar la causa del debilitamiento de Doña Adela. No, algo extraño está ocurriendo. Algún virus extraño, algún virus, alguna bacteria no detectada, ha invadido el cuerpo de Adela y soy incapaz de determinar qué está ocurriendo. Esto pasaba el 11 de mayo de 1955. El primer diagnóstico médico no se acercaba ni de lejos a lo que realmente había ocurrido. Por si fuera poco, el estado de Doña Adela se fue agravando a medida que transcurrieran las horas y los días, los primeros días. Enrique Vilanova estaba desesperado. Veía como la vida de su mujer se escapaba. Y nadie sabía explicarle qué estaba ocurriendo realmente. Mientras tanto, Pilar, la niña Pilar, le seguía dando, dócilmente, le seguía administrando la medicina, las gotitas que le había recomendado el médico. Adela decía, eres tan buena Pilar, no sé qué podría hacer sin ti. Él es tan realmente buena. Pilar incluso la ayudaba para que se levantara, para que se incorporara de la cama. También le ayudaba a ir al servicio. La verdad es que Adela estaba fatal. Un segundo médico llegó al domicilio de los Vilanova, Pascual, en esa calle Sagunto. El médico lo dijo muy claro. Vamos a incluso tener que hospitalizarla. Vamos a buscar el dictamen de otros especialistas, de otros compañeros. Tenemos que averiguar qué está pasando con Adela. Desde el pasillo escuchaba sigilosa a Pilar. Sí, Pilar lo escuchó todo. Y pensó que eso iba a desbarcar sus planes. En consecuencia decidió actuar más rápido todavía. Cargó mucho más esos cafecitos, esas medicinas para su querida señora, para su querida doña Adela. Con mirada tierna, casi a punto de la lágrima, Pilar le daba el brebaje a doña Adela. A la desconfiada, ya, doña Adela, porque pensaba que algo extraño estaba ocurriendo con ella. Pero la dosis fue tremenda. Y el 18 de mayo de 1955, Adela Pascual fallecía. Fallecía repentinamente. Los médicos no daban crédito a lo que le ha ocurrido. Su cuerpo, literalmente, se había destrozado. ¿Qué habría podido ocurrir? El diagnóstico fue tremendo. Es una pancreatitis que ha desembocado en hemorragia. Y así fue a la tumba, doña Adela Pascual Camps. Pilar se frotaba las manos. Sí, Pilar probablemente se frotaba las manos porque pensaba que ya, por fin, su gran enemiga había desaparecido. Y ahora, a ella le pertenecía ocupar el trono. Sí, ya era la reina de la casa. ¿Quién le podría impedir ahora conquistar a Enrique? Ella era joven, era hermosa, era lozana. Y Enrique de Iranova se iba a quedar muy solo. Pero Enrique tomó otra decisión. Enrique lo vendió todo y se fue. Por tanto, Pilar Prades se quedó, sin pensarlo, sin esperarlo, en el paro. Se quedó sin trabajo. Qué lástima, todo había fallado. Eso sí, nadie ha sospechado de mí. Nadie ha sospechado de nada. Año 1956. Pilar Prades desayunaba en una cafetería. Una cafetería que se contaba todos los días. Allí tenaba su desayuno. Y se relacionaba, pues, con otras criadillas, con otras sirvientas, con otras empleadas de hogar de la zona. Una de estas empleadas era Aurelia Sanz. Aurelia Sanz era cocinera. Cocinera en un domicilio de la calle Isabel la Católica. En ese domicilio se encontraba el matrimonio de don Manuel Berenguer y doña Carmen Cid. Don Manuel era doctor, era médico. Y también tenía una estupenda reputación. Y una muy buena posición. Recordamos en la calle Isabel la Católica. Bien, pues, Pilar se acerca a Aurelia. La invita a tomar algunos desayunos. Se hacen amigas. Son jóvenes. Son hermosas. Y se ríen. Lo pasan bien. Están a la espera de que llegue algún novio. Algún pretendiente. Pilar le cuenta su situación angustiosa. Aurelia. Le dice que sí. Que don Enrique le ha dado algún dinero. Y que con ese dinero está hospedada en una pensión. Pero que hasta cuándo durarán sus ahorros. Hasta cuándo durará ese dinero. Se encuentra realmente mal. Necesita trabajar lo antes posible. Qué casualidad. Aurelia le comenta a su nueva amiga Pilar. Que en casa de los Berenguer. Suelen ser dos las empleadas de hogar. Una cocina y otra se dedica a los benesteres propios del hogar. Y que una de las... Su compañera había calzado baja. Que se había ido por diferentes motivos. Pero había emigrado a Inglaterra. Por tanto, que hay una vacante. Que no se preocupe. Que ella va a recomendarla a sus jeces. Que no se preocupe. Que se prepara una entrevista de trabajo. Acude Pilar. Está realmente temblorosa. Pensando en si conseguirá o no conseguirá el trabajo. Bueno, en principio, don Manuel y doña Carmen. La pregunta. Le hacen una serie de preguntas. Le piden alguna referencia. Ella lo cuenta todo. Dice que ha estado trabajando con la familia Villanova. Y que buena consecuencia de la muerte de la mujer. El marido lo vendió todo. Se fue. Y que claro, se ha quedado sin trabajo. Y que necesita trabajar. Pero que tiene referencias muy buenas. Que ya ha sido estupenda. Ha sido muy buena empleada del hogar. Y además que le gusta mucho su trabajo. Que tiene auténtica vocación por su trabajo. Que es muy disciplinada. Muy limpia. Y que pueda asumir cualquier trabajo que la encomienden. Aurelia Sanz apodera a Pilar. Avala la tesis de Pilar. Y bueno, pues eso más o menos. Dada la confianza que estos señores tenían en Aurelia. Pues hace que Pilar entre a trabajar en esta casa. Eso se produce en el año de 1956. Pero un nuevo hecho. Hace que el espíritu psicópata de Pilar Prades. Vuelva nuevamente a florar. Las dos amigas se encuentran paseando. Muy cerca de la playa de la Malba Rosa en Valencia. Y están paseando tan felices. Comentando sus cosas. Cuando se topan con dos mocetones. Dos estupendos chavales. Que se acercan a las chicas. Y más o menos pues intentan ligar con ellas. De los dos. Destaca uno. De ojos negros profundos. De cabello moreno. Y la fatalidad del destino. Hace que las dos jóvenes se fijen en el mismo chico. Ocurre que ese chico solo se había fijado. Solo tenía sus ojos negros para Aurelia. Pilar tiene un tremendo ataque de celos. ¿Por qué Aurelia se interpone en mi camino? Nuevamente una mujer se interpone en mi camino. Obstaculiza mi futuro. Yo quiero a este chico. ¿Por qué este chico se ha fijado en Aurelia? Es una bruja. Está utilizando malas artes para apartarle de mí. Sí, me lo quiere quitar. Él realmente está enamorado de mí. Pero ella quiere quedarse con él. El amigo de este chico se había fijado en Pilar. Y bueno, pues ya he visto lo ocurrido. Mejor que no se hubiese fijado. Porque tampoco interesaba mucho. Pero las dos mujeres se han fijado en el mismo. Este chico le propone amor a Aurelia. Y Aurelia está encantada. Aurelia es guapa, es hermosa y está encantada. Ya tiene novio. Y empieza a salir con él. Y disfruta muchísimo. Pero Pilar está negra. Está enferma. Cada vez más. Caída cunda. No puede soportar a Aurelia. Y la hace culpable de todo su malestar. Incluso su relación personal se deteriora por momentos. Situación que no pasa desapercibida para Carmen Cid. Si algo está pasando, algo está pasando con las muchachas, le cuenta Carmen Cid a su marido. Algo está pasando que están muy enfadadas entre ellas. Apenas se hablan. Por si fuera poco, Pilar empieza a comentar que Aurelia se queda con los mejores trabajos. Que a ella le encargan los trabajos más oscuros, los más desagradecidos. Y que Aurelia lo único que quiere es que la feliciten, quiere destacar y bueno, quiere hundirla. Esto lo dice Pilar cuando apenas llegaba unos meses trabajando en este domicilio. Mientras Aurelia trabajaba toda la vida. Ya veis que Pilar estaba algo perjudicada. Llegamos al verano de 1956. Es el mes de agosto. El tórrido mes de agosto del 56. Pilar, Pilar Prades, decide poner en marcha su segundo y mortal plan. Sí, ha llegado la hora. Tendré que volver a actuar. Me quitaré del medio a esta Aurelia. Sí, me quitó el amor de aquel chico y ahora lo recuperaré. Su mente enferma le impedía ver otra situación, otra realidad. Y por si fuera poco, empieza a sospechar que si se quita del medio a Carmen Fitt, también podrá conseguir el amor del doctor Belén. ¿Por qué no? Me salió mal la primera vez, pero la segunda puede salir bien. Me puedo convertir en una auténtica señorona. Puedo ser de nuevo la que domine, la que gobierne la situación. Solo debo actuar una vez más, solo una vez más. En agosto del 56, Aurelia Sanz cae gravemente enferma. Se repiten los síntomas. Vómitos, malestar lástrico, tremendos temblores, sequedad en la boca, inmensa flojedad en las piernas. Aurelia, estamos mal. Pero Manuel Berenguer era médico. Y empieza, empieza a explorar la situación, la situación médica de Aurelia. Quiere saber qué es eso, qué está pasando. Quiere descubrirlo, pero no lo consigue. Nuevamente, vuelve a pensar lo que habían pensado otros médicos anteriormente, ¿os acordáis? Será una nueva bacteria, será un virus extraño, no somos capaces de diagnosticar esto. Consulta con otros compañeros. Nadie sabe qué le está ocurriendo a Aurelia Sanz. Finalmente, la situación llega a ser tan grave, que en octubre la interna la llevan al hospital. Pilar no pudo acabar ese trabajo. Cachis. No pudo acabar con ese trabajo. Aurelia, en el hospital, se recupera. Se recupera, pero claro, todo está muy mal. Vale, sus piernas se han retorcido, sus pies, sus manos. Aurelia lo ha pasado realmente mal. Algo ha ocurrido en el cuerpo de Aurelia que los médicos no son capaces de descubrir. Y por si fuera poco, tenemos a Carmen Cid, que empieza a contraer los mismos síntomas. Empieza a debilitarse por momentos. Manuel Berenguer, ante todo ávido en la investigación, empieza a explotar libros. Empieza a sospechar algo raro. Se acuerda de algunos manuales, algunos de ellos escritos por don Gregorio Marañón. Investiga. Y llega a la palabra a la que no quería llegar. Envenenamiento. Sí. Aún no he dicho tarde o temprano, pero tenía que presentar esta situación. Lo que le ha pasado a Aurelia, lo que le ha pasado a su mujer, tiene mucho que ver con lo que es un clásico envenenamiento. Pero ¿quién o quiénes han podido envenenar a Aurelia y a mi mujer? ¿Quién habrá podido? ¿Cómo habrán llegado hasta ellas? Con el tiempo, Manuel se fija en Pilar. Pilar era la que le suministra la medicina, el medicamento, las gotas. Además, Aurelia ha regresado a casa. Y una vez llegada a casa, ha vuelto otra vez a recaer. Sí, no hay la menor sospecha. Aurelia y Carmen han sido envenenadas. Tengo que buscar el vínculo, tengo que buscar la excusa, el pretexto, tengo que encontrar al culpable de todo esto. Una noche de desvelo, Manuel da con la clave. Se acuerda de la conversación que había tenido con Pilar, con Pilar Prades. Y en esa conversación, claro, Pilar dijo que su antigua señora, su antigua jefa, como ella la llamaba, había muerto. Había muerto en extraña circunstancia, que no había sido capaz de decir de que había muerto. Manuel empieza a investigar, va a la calle Sagunto, habla con los vecinos, pregunta. Y al final, consigue localizar a Enrique Vilanova. Enrique le comenta cómo había muerto a su mujer, con qué síntomas. Manuel está cada vez más convencido, ha sido un envenenamiento. Consigue una orden judicial. Consiguen exhumar el cadáver de Adela Pascual. Y efectivamente, en los intestinos de Adela Pascual, aparece una dosis importantísima de arsénico. Adela había muerto envenenada. Manuel sigue y prepara un plan. Despide, retestando que había desaparecido un reloj de oro en su casa, despide a Pilar, a Pilar Prades. Esta se queda superpacta, pero asume el despido. Manuel aprovecha para llevar muestras de orina al hospital. Y efectivamente, en esas muestras de orina, aparece el arsénico también. Ha llegado el momento de actuar. Ya nos encontramos en el mes de febrero, 20 de febrero de 1957. Pilar Prades es detenida. Detenida y acusada de envenenar a dos personas y matar a otra. Durante 15 horas, es sometida a toda clase de preguntas. Un grupo de policías la rodea. Él ya se confiesa inocente. Pero finalmente una imagen la aterroriza. Hacen que Aurelia Sanz entre en la sala en silla de ruedas. Está destrozada. Tiene las manos, tiene los pies retorcidos. Entra diciendo, Asesina, malvada, mira cómo me has dejado. Asesina, ¿por qué lo hiciste? Esta visión estremece a Pilar. Y Pilar, en un arrebato, lo confiesa todo. Sí, lo hice, pero yo no pretendía matarlas. Yo lo único que quería era sanarlas. Claro, yo no, yo no lo sabía. Buscaron rápidamente el arsénico y descubrieron un bote, un bote llamado Diluvión. Un hormigicida. Un preparado para acabar con la vida de las hormigas. Y en ese preparado, por supuesto, dosis ingentes de arsénico. Sí, Pilar fue descubierta. Pilar lo confesó todo. Pidieron para ella 20 años de presidio por cada uno de los intentos de homicidio y la pena capital por la muerte de Adela Pascual. Durante muchos meses estuvieron esperando un indulto. Estuvieron esperando que alguien detuviera la ejecución, pero nadie lo hizo. Finalmente, el 19 de mayo de 1959, a la edad de 31 años, era ejecutada por Garrote Vil. Sus últimos momentos fueron terribles porque entró en una especie de pánico isérico. Dos monjas que la acompañaron al patíbulo fueron insultadas durante todo el trayecto. Las llamó de todo. Luego también gritó Inocente, inocente, soy inocente. Lo gritó hasta el último momento. El 19 de mayo de 1959, Pilar Prates se convertía en la última mujer que moría por Garrote Vil en España. El famoso caso de la envenenadora de Valencia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Obranche al 19 de mayo de marx. En narrative en España. El 19 de mayo de 2020,